¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión de The Dailys en la cual comentamos algunas de las notas más recientes de interés, principalmente en el mundo del cine, a veces en la narrativa, a veces en otros medios, pero bueno. Y esto es por una nota que salió hace unos días y obviamente las reacciones que he estado generando con las distintas audiencias o con los distintos sectores y que tiene que ver con las nuevas reglas que se están imponiendo en la academia para las películas que quieren competir precisamente por la categoría de mejor película. Entonces tenemos algunos detalles muy interesantes. Esta es una nota precisamente del New York Times en el cual se habla de esto y son unas nuevas reglas que para muchas personas parecen de que otra vez esa izquierda liberadora libertina está buscando inclusiones innecesarias cuando lo que nosotros queremos es únicamente tener historias. Y bueno, aquí nos dan algunos de los detalles, no parte de los comentarios que vienen por miembros de la academia. Esa es una apertura precisamente que refleje pues la diversidad de población que tenemos, no no únicamente debe de estar presente afuera de las pantallas, sino que esto también se vea precisamente dentro de las mismas, no? Y para eso, bueno, tenemos algunos de los estándares que dan. Ojo, porque ellos mismos mencionan y aquí tenemos en la misma página de la academia. Recuerden que todas las ligas las tienen en el post en Patreon. Si no están en Patreon, pues no. Y aquí están precisamente cuáles son las categorías que se están observando, no? Y que tiene que ver precisamente con las personas que están tanto en el proyecto, en la parte de producción, como quienes están viendo reflejadas en las historias y nos están dando. Por ejemplo, aquí estamos viendo en manejo de proyectos, no? Que se deben de incluir por lo menos dos categorías de las varias que se están incluyendo. Deben de estar contempladas en parte del equipo de producción, por ejemplo, el director de casting, el cine fotógrafo, el compositor de música, diseño de vestuario, director, editor, etcétera. Entonces se les están pidiendo que de estos de los siguientes grupos por lo menos haya dos representaciones, ya sea que haya una mujer, o sea, puede haber una diseñadora de vestuario mujer, que es usualmente más fácil que se encuentre ahí, alguien de un grupo étnico o racial. Y qué tal que es una mujer latina? Ah, pues ya con eso cubriste las dos categorías que tienes que incluir. Oye, si es LGBTQ extra, uy, mejor, porque ya tienes tres categorías y también personas con problemas de discapacidad o cognitivos, no? Eh, esto, bueno, son más buenas intenciones que otra cosa, pero es curioso porque de si uno se pone a analizarlo, en realidad no son categorías tan prohibitivas lo que se está solicitando. Y la mayoría de las películas que ya han estado en competencia, la mayoría de las películas que han estado participando activamente por premios, sin que se fijen, sin que estén tratando de plantear este tipo de cuotas que se les están solicitando, lo más probable es que ya lo hayan cubierto, no? Tenemos otras precisamente posiciones que se están buscando en grupos étnicos, se les solicita que se incluya a un asiático, a un hispano o latino, un negro o afroamericano o alguien nativo americano o de Alaska, alguien de orígenes asiáticos o norafricanos, alguien hawaiano o de las islas del Pacífico o de alguna otra raza que sea este que nos está representando. Y en estas categorías se está solicitando nada más una persona con el mismo ejemplo que yo ya les había mencionado. Si ponemos a una mujer latina trabajando en diseño de vestuario y conozco algunas que están precisamente trabajando en esto y si es un cliché, pues qué crees? Ya cubriste con todo, entonces no está tan complicado precisamente, no está tan prohibitivo. Y esto es básicamente los mismos estándares que de repente se solicitaban, sobre todo en las series de la Warner Brothers del CW, que de repente hay un episodio muy bueno de Supergirl donde Calista Flohart, cuando ella aparecía en la primera temporada de Supergirl, y le presentan a todo el grupo de reporteros que van a estar por ahí. Y de repente ella dice, oigan, esto parece precisamente el cast multiracial obligado para una serie del CW. Ojo, porque ahí la serie todavía estaba en CBS. Y efectivamente es como cuando estás tratando de llenar cuotas. También esto se refleja en las películas de Spider-Man, donde parecen que son más bien un flyer o un panfleto de admisión de una universidad que lo que tú ves en realidad en los entornos sociales. Entonces se está buscando mostrar una representación artificial, honestamente, porque también cuando uno se llega a encontrar, pues este y pasa, por ejemplo, hablemos de televisión o de películas. Cuando tienes una película de Spike Lee, es muy raro que te encuentres representantes de la comunidad blanca y menos hispanos. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de comedias clásicas de gente afrodescendiente en Estados Unidos como Black, el show de Bill Cosby, uy, me van a satanizar por mencionar ese nombre, vas a ver que no hay una representación blanca. El príncipe del rap, por ejemplo, que eso es un caso, aunque es viejo, pero que ahorita como ya van a aprobaron que es su secuela, un remake o algo así por el estilo para otra serie de televisión, su revival, llamémosle así, pues resulta que tienes esos parámetros donde no ves nada de lo que se está incluyendo acá. O sea, no estás viendo una representación étnica, sino que es algo muy de nicho y muy de gueto. Y honestamente no se ve mal, a final de cuentas es el tipo de historia que se quiere contar. Pero bueno, la academia, ¿por qué está buscando incluir esto? Ojo, porque también esto no está tan improvisado, lo vamos a ver en algunos comentarios. Y ellos dicen que precisamente se basaron en los estándares de diversidad del BFI o el British Film Institute, los cuales los establecieron a partir del 2010. Y aquí nosotros los podemos encontrar también. Recuerden que todo esto va a estar incluido en la página en Patreon. Y nos habla cuáles son los criterios estandarizados. Y tienen que hablar de categorías que es prácticamente lo mismo que vimos acá. 50-50% en porcentajes de equiparación de género. 20% debe de haber de representación de grupos étnicos que no sean tan visibles. 7% para personas con discapacidades o con problemas auditivos. Se busca que también la historia principal sea algo que sea acerca de grupos que no tengan tanta representación. Sí me da risa porque honestamente esto es más como que un algo pampletario que en la práctica es irrelevante para el cuento de historias. Para contar historias, especialmente porque son más valiosas las historias, sobre todo estos grupos étnicos menospreciados. Cuando no tienen que ellos aquí obedecer otro tipo de cuotas. Porque a final de cuentas eso también tendría que pasar. Vámonos a un caso reciente. Por ejemplo, Roma que estuvo nominada para mejor película. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Pues si le ponemos esos estándares debería de haber una especie de inverso. No había una representación por habitantes, por un WASP de Estados Unidos o habitantes europeos. Entonces que se está discriminando. No, es que es una película que está en otro lado. Parasite, por ejemplo, es una película completamente asiática de Corea del Sur. Y no hay representación de los estándares y valores de este continente. No, no, deberíamos incluirlos. Entonces estás haciendo una limitación cuando en realidad nuevamente son cuestiones más cosméticas. Bueno, se hizo el alboroto. Y precisamente Indie Wire tiene una entrevista muy interesante precisamente con Jim Yanopoulos. Miembro de la academia, miembro de la mesa directiva de la academia, en el cual empieza a platicar las razones por las cuales se establecieron estos lineamientos. Y obviamente, como lo había mencionado, no es algo que se sacaron únicamente de la manga, sino que a final de cuentas son cosas que estaban estudiadas. Es algo que se llevó, se lleva trabajando desde, y aquí lo mencionan, desde cuando surgió el hashtag de, este, ay, ay, carajo, aquí lo tenía, lo tenía listo. Pero donde se buscaba mayor representación y representatividad por parte de las comunidades afrodescendientes dentro de Estados Unidos, ¿no? Se me olvidó el nombre del hashtag. Oscar So White. Ese era el nombre del hashtag. Vaya, me acordé casi hasta el final. Y efectivamente, aquí en la entrevista menciona algo que es muy, muy interesante en el punto 5, ¿no? Pero a final de cuentas, estas categorías que van para película principal se extenderán para otras categorías y dicen no. A final de cuentas, esto lo queremos impulsar porque es el premio que está más buscado por la banda. Y entre comillas, porque a los que no nos interesan los Óscares, pues, este, igual no sé si es irrelevante. Y a los que supuestamente les interesan los Óscares, pregúntenles quién ganó mejor fotografía el año pasado y probablemente ni se acuerden. Entonces, son cosas meramente cosméticas y para el tema de moda de novedad, ¿no? Y también otra de las cuestiones que se mencionaba dentro de esta entrevista es que si hay una película que sea buena y que a final de cuentas no te cumpla con estas categorías, que ya vimos que honestamente son bien fáciles de llenar, estaría exenta y no la podría nominar para un premio de la academia en la categoría de mejor película. Y dice, pues, no. O sea, a final de cuentas, son recomendaciones, son lineamientos que se están buscando, pero a final de cuentas no es algo como que sea muy, muy, muy impositivo o una limitante o restricción precisamente para que tu película que hiciste con tanto esfuerzo con el dinero heredado de tus padres blancos en Estados Unidos sea discriminada. Y es curioso porque igual uno puede decir, ay, claro, eso suena muy cliché, pero por ejemplo una película de Martin Scorsese, pues hagan revisión sobre el cast. Se le ha criticado mucho de manera innecesaria porque no incluye personajes femeninos, que porque no incluye personajes de otras etnias. A él le interesan las películas de mafiosos con ítalo descendientes en Nueva York y es el tipo de historias que quiere contar. Entonces, ¿por qué carajos debe de contarte historias de otras personas o de otros grupos con los cuales no siente una representatividad o con los cuales no siente, no es que no siente una empatía, sino que no te las va a poder contar porque no es su historia? Es como si yo le pidiera a este, al guionista de 12 Years Slave que me estuviera hablando de los problemas que ocurren en México cuando a lo que le interesa es precisamente contar algo que es relevante para su comunidad, ¿no? Y haciendo una revisión, sí, del Wikipediaso, vámonos del 2019 para atrás y vamos a ver las películas que fueron ganadoras y cómo es curioso en los últimos 10 años cómo ha ido evolucionando este manejo, no de agenda, pero sí como que de inclusión, llamémosle de esa manera, ¿no? Y tenemos, bueno, ¿cuáles fueron las nominadas? La que ganó fue Parasite, película internacional. Muchos apostaban a que no iba a ganar, que porque es extranjera, etcétera, etcétera. Pero es algo que tuvo un excelente manejo de publicidad, que eso fue lo que más le ayudó precisamente en Estados Unidos para que tuviera el favor de la academia y que estuviera más en el top of mind de la gente, ¿no? Yo-Yo Rabbit obviamente es una historia que hubiera sido tal vez más interesante, pero bueno, Nazis, ok, ya es algo que hemos visto en muchas ocasiones. Y es comedia, jajaja, el Joker no iba a ganar, desde luego, a pesar de que los fans de Batman y de los cómics digan ¡Ay, es que es finalmente una buena película esta bola de chillones! A final de cuentas, el Joker era una película que era políticamente incorrecta y nuevamente hablaba de un representante de raza blanca oprimido en la pobreza, alguien con el que se podría identificar el votante típico de Trump. Y ahí se inventaron un montón de cuestiones que hacían que el discurso no corriera tanto sobre la calidad de la película, sino lo que representaba. Bueno, supone a time in Hollywood, ni se diga, sí, Tarantino, sí, nominaciones, pero pues el cast era primordialmente blanco, ¿no? Entonces, pues ahí tendríamos problemas. Pero curiosamente, en el equipo de producción, en el manejo de tramas, todas estas cuotas, a final de cuentas, les digo, no es difícil llenar las categorías como para que seas elegible para competir por un premio de la academia. En el 2018 ganó Green Book, una película que honestamente no es tan buena, pero como habla de negros y racismo, llegó en un momento particular. Estaba Black Panther, hoy otra película de negros, Black Classman, ni se diga. Y fíjense que esa sí me gustó muchísimo más de Spike Lee y ganó precisamente por guión, si no me falla la memoria. Bohemian Rhapsody, claro, inclusión. Hablemos de un cantante gay con un guión completamente maquillado en el cual no vamos a hablar de sus peores momentos y que fue co-escrito por Brian May. ¿Qué más se puede decir? La favorita, que honestamente estaba más chida, pero uy, hablemos de cosas más de clases altas de Europa. Roma, precisamente, que estuvo en la categoría de nominación. Le faltó gente blanca a esa película, honestamente. Star is Born y Vice, que estuvieron ahí como que para rellenar un poco. Luego tenemos en el 2017. No se preocupen, no vamos a hacer la revisión de todos los años, pero ganó La Forma del Agua. Y pues ahí tenías a Guillermo del Toro en primer lugar. Con eso cubrías todas las categorías de inclusión que necesitabas. ¿Cuál es el problema? Call Me By Your Name, porque tenemos que ser inclusivos con cuestiones de género, lo cual no veo mal. La película es buena también. Dark Sour, la cual se incluyó porque Segunda Guerra Mundial y tenemos que pasar algo. Dunkirk, la cual se incluyó. Y esa película, pues curiosamente, no hubiera pasado. Tal vez muchas de estas categorías así por encimita. Por cierto, ayer grabamos y tuvimos una transmisión donde tuvimos en el Film Club Palomero distintas discusiones acerca de... No, no distintas discusiones. Bueno, sí, hablamos acerca de Dunkirk mientras la estábamos viendo. Ustedes van a ver los comentarios de nosotros. La película la pueden encontrar en Prime Video. Quienes no me pagan por promocionarlo, pero la plataforma creo que funcionó muy bien para hacer este tipo de ejercicios. Y curiosamente hablamos de todo menos de Dunkirk. Ahí lo pueden ver precisamente aquí en Twitch. Y bueno, así nos vamos encontrando. Si vemos la ganadora Moonlight. Oh, claro. Hay quienes dicen que es algo que fue más incluyente. Spotlight, la cual tal vez no fue para allá, pero fue un guiño guiño precisamente para hablar de cuestiones periodísticas. The Big Short tal vez también podría encajar por ahí por el manejo de investigación y el manejo económico. La gran crisis de vivienda de Estados Unidos. Birman. Oh, ¿qué creen? Ahí tenemos a un director mexicano y un fotógrafo mexicano también por ahí. Oh, demonios. Entonces cubrieron fácilmente las cuotas. Twelve Years is a Slave, ni se diga. Película de negros para negros y por negros. Argo, película de blancos, pero con otro tipo de comunidades, pero con relevancia histórica. Pero teníamos Beast of the Southern Wild, con el cual se complementaba bastante este factor. Y bueno, ahí ya llegamos hasta 2011, que es ya un poquito lo más lejano, donde vemos una alineación tal vez más tradicional de Hollywood de los viejos tiempos. Teníamos The Artist, que muchos dirán que no debió de haber ganado. The Help, que curiosamente tienes tu juego de inclusiones. Midnight in Paris, con el ahora peleado Woody Allen y sin evidencias. Moneyball, la cual está bastante interesante. The Tree of Life, en la cual muchos se durmieron. War Horse, el siempre relevante Steven Spielberg. Y Extremely Loud and Incredibly Close, que es nada más por complementar lo que son las categorías. Entonces, bueno, ¿qué tanto afecta esto en realidad para el manejo de las selecciones de películas? No afecta nada. Literalmente son buenos deseos que se están poniendo ahí como que para que tengan el checklist de las cosas que deben de incluir, el tipo de personas que deben de incluir. Y ojalá eso en realidad funcionara para tener una mayor apertura, concretamente en la industria de la producción en Hollywood. Pero bueno, de entrada, primero hay que salir de la pandemia, porque la mayoría de los negocios están pausados, cerrados o en crisis, no solo de exhibición, al menos en este lado del negocio. Sabemos que es igual para prácticamente todos los negocios, pero es algo que se debe resolver primero y después de eso se tendrían que resolver estas buenas intenciones y llevarse a cabo. Porque es curioso, sí hay muchos lineamientos, pero la barra está demasiado baja. Entonces, también se tendría que manejar, pues no solo que se pongan más reglas, sino cuál es el propósito de las mismas. Pues a final de cuentas aquí es contar historias. Y si el manejo de contar una historia, para ti, por ejemplo, como realizador, para tener mayor visibilidad, tienes que comprometer algunos de los factores que tú tenías contemplados. Por ejemplo, un casting de una persona que a final de cuentas, ¿sabes qué? Para que seas considerado, pues búscate a alguien de otro grupo étnico. Híjole, son cosas que honestamente dejarían mucho que desear. Y que curiosamente también lo comentamos en el comentario y track en el Film Club Palomero de Dunkirk, en el cual Mulan es un caso muy particular, porque sí, todos asiáticos y lo que tú quieras, pues la directora y la escritora no son asiáticos. Sí, todos son asiáticos hablando inglés. Y honestamente es muchísimo más representativo una película que ni de chiste le interesa participar por los Óscares, que es The 800, el mega blockbuster chino, que sí es una película de propaganda, es una película de guerra, como cantidad de películas nos hemos echado a Estados Unidos, pero que sin embargo, por lo menos ahí te va a estar transfiriendo parte del conocimiento y parte de los sentimientos que se tienen en una comunidad bastante grande, porque estamos hablando de China, y te refleja muchísimo mejor el sentir que ocurre en esta zona que Mulan podría tener. Pero como Mulan te la vende Disney, ¡ah, qué emoción, qué bonito! De la misma manera que aquí la gente decía que apreciaba el cine nacional porque fue a ver Coco de Pixar, que no se hizo para nada aquí en México, pero qué bonita se la vendían. Y bueno, con eso terminamos. Recuerden que si tienen comentarios, dudas, quejas, sugerencias, pues déjenoslas en los comentarios que tenemos aquí en Twitch, en el mismo Patreon donde tienen todas las ligas y pues nos estaremos viendo en otra emisión pronto, pronto.